Que tu presencia en esencia Se hace a tu mejor traje y ropaje Tu sonrisa agagante, el mejor regalo Y que el espejo de tus ojos sea el reflejo de mi alma Tu alma y mis ojos un largo De dar conciencia de nuestra hermandad Que nuestro amor verdadero sea el derrumbe de los miedos Y que la perdida sea la consecuencia de tu decisión Y que la paz en eterno sea el rojo de nuestras vidas Y el camino delante La vuelta al reino de nunca jamás Que tu presencia en entera Se hace a tu mejor traje y ropaje Tu sonrisa agagante, el mejor regalo El mejor regalo El mejor regalo Sonrisa agagante, la paz en eterno 낮 El mejor regalo El mejor regalo El mejor regalo El mejor regalo Gracias.